buenas tardes a todos ustedes hoy es miércoles 26 de enero del año 2022 y vamos caminando aquí sobre la calle independencia llegando al puente de la cortadura es un día anulado con mucho frío decidimos bajarnos tantito del coche y mostrarles algo de sacapóxla un puente histórico el puente de la cortadura precisamente donde nos encontramos situados que fue construido por allá de los años precisamente aquí les vamos a mostrar el dato de la parte que divide la calzada 25 de abril con carretera cual salán y lo que es el carril josemaría sosa ahí está precisamente el puente de la cortadura en 1960-1963 en ese periodo es cuando fue construido el puente pues aquí nos encontramos situados en esta parte de sacapóxla y quisimos compartirles un poquito de esta vista de esta zona de sacapóxla ahorita que andamos caminando por esta parte pues para mostrarles algo diferente no algo distinto a lo que siempre les compartimos vamos vamos a echar un vistazo por acá miren esta parte de sacapóxla como se observa allá al fondo está san francisco precisamente pues aquí no pueden observar el puente de la cortadura hay muchos datos históricos por el momento no los tenemos pero vamos a hacer una entrevista con el cronista de la ciudad de sacapóxla con el maestro marcelo castañeda para que nos pueda proporcionar más información de este puente que sabemos forma parte de la historia de sacapóxla y que desde luego es muy muy relevante aquí se divide la la parte sur y la parte norte de la cabecera municipal allá está el monumento el monumento de a los seres de la independencia es el monumento que se erigió también hace ya algunos años pues esta parte es el puente de la cortadura está comenzando a revisar un poco son ahorita las 13 horas la una de la tarde y de acuerdo al pronóstico habrá más lluvias hoy por por la por la tarde perdón este efectivamente pues así nos despedimos de todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles y nos vemos en el próximo clip y nos saludamos 2 3 2 2